Hola, hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández, un día más, un nuevo recorrido en bicicleta por las calles de Caibarín, Cuba. Así que como siempre digo, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, entrando por acá, por la carretera Caibarín Entremedio, un lugar que habitualmente lo pongo en mi video como comienzo cada vez que tengo la oportunidad. Sé que las personas de Caibarín, caibarineses ausentes que están por diferentes partes del mundo cuando ven este tramo acá entrando, le trae nostalgia a la sensación de estar entrando a su pueblo. Así que cada vez que tengo la oportunidad pongo en el comienzo de los videos este tramo de acá. Hoy es lunes 27 de marzo. Estoy por acá, por Ceppe, llegando a la esquina con Zaya. Y voy a tomar por acá, por Zaya, a mi derecha. Por acá, Zaya, a los finales de calle Maceo, la esquina con Maceo. Por acá, Zaya, a los finales de calle Maceo. Por acá, Zaya con Goycuría. Esto es Zaya con Fife recogiendo el ambiente por las calles de Caibarín en la mañana. He puesto diferentes horarios en mi recorrido. Y aquí a la esquina con un parrado. Sé que algunos me van a decir que ya son los puestos de A, sí, pero... Esto es recogiendo el ambiente. Y muchas personas de Caibarín que no han visto este recorrido y quieren ver su casa. Esto es Zaya con Alonso. ¡Agui! ¡Agui! por aquí por salla llegando a la esquina con cuarta la esquina del 20 mayo y por acá la esquina de quinta por acá con Liz y 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 voy a seguir un tramo por acá por los caballeros, compartiendo esta zona de acá también, más adentro en Caibarín los caballeros y hasta en la esquina acá con Progreso Progreso que en la numeración es 35 y llegando acá a Fortuna 37, ¿qué nombre? primero Comercio después Progreso y después Fortuna algo bien extraño llegando a la esquina de la calle María del Carmen Sosaya, la benefactora de Caibarín es el nombre de esta calle por la que voy a tomar la hora de los caballeros a mi izquierda de los caballeros a María del Carmen Sosaya por acá hay el Carmen Sosaya con Agramonte que es esta esquina y voy en sentido ya de la esquina con Jiménez una de las esquinas del hospital de Caibarín precisamente donado a Caibarín por María del Carmen Sosaya ya lo he dicho en otro video y acá a la esquina con Jiménez del hospital de Caibarín acá está la logia San Juan el merendero del hospital y acá en la esquina con falero que hace poco tomé por acá y por aquí mi gente realmente voy terminando este recorrido y así mi gente me voy despidiendo siempre esperando que en el like que compartan que comenten que activen la campanita allá abajo para que le lleguen las notificaciones de los videos que se suscriban al canal para que me ayuden mucho más a crecer y como les digo al final de todos mis videos nos vemos pronto prontísimo y y y y y